Maestros y padres de familia de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez de Valle Nacional se manifestaron este lunes para exigir a las autoridades municipales una pronta solución sobre el encharcamiento de la calle Poniente 2 que dificulta el acceso de los alumnos para ingresar a la mencionada escuela. Cabe señalar que este problema se ha venido arrastrando desde hace varios años, sin que hasta el momento alguna autoridad haya intervenido para solucionarlo, por lo que maestros y padres de familia decidieron hacer presión para que se las atienda y se les dé solución. Se ha acordado formar una comitiva y buscar el acercamiento con el señor Ponciano Hernández Hernández, quien es propietario de un terreno cercano para desfogar toda el agua encharcada. Sin embargo, se ha mencionado que ya han tratado de reunirse con esta persona y se ha negado rotundamente a dar el permiso, por lo que el Edil Fernando Vicente Cruz se dirigió a esta escuela junto con los padres de familia y su personal para evaluar el costo de esta obra y buscar al propietario del terreno para darle una solución momentánea a este problema vial. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.